Esta edición estuvo muy buena por la cantidad de gente que hubo y la participación de gente de acá de Bolsón, como de afuera. Así que muy buena la carrera realmente. Bueno, hablaban todos del tramito final que se hizo difícil. Saliste segundo y primero, ¿en qué tiempo hiciste el recorrido? El tiempo mío por mi reloj me da una hora 21, perdón, una hora 11. No, bueno, sí, una hora y moneda. Así que bien, para lo que estamos estipulados de tiempo, estamos dentro del tiempo estipulado de carrera el que hice. Bueno, hablaba hace algunos minutos con alguien que me decía que ha coincidido el buen tiempo en las últimas ediciones de esta carrera. Sí, sí, por suerte no nos ha tocado nieve ni lluvia. Así que bueno, por eso se hacen los tiempos también rápidos. Si hubiera barro o nieve en la parte final se hace complicado. Bueno, una carrera que salió, resultó interesante no solamente para la gente de aquí, sino para la gente de otros lugares porque vinieron a competir desde distintos lugares. Sí, la gente de afuera queda muy contenta generalmente cuando viene a Bolsón porque, una, por los caminos que tenemos y los paisajes y el respeto que se le tiene al ciclista acá dentro de Bolsón. Así que queda muy contenta. Bueno, y en el plano personal, ¿parás un poco, te tomás vacaciones o sigue la actividad deportiva? No, nosotros seguimos. Tenemos ahora en julio fecha del campeonato argentino de cross country, así que es en Los Molinos, en Córdoba. Y después está la posibilidad de ir al mundial de la categoría máster en Sudáfrica. Así que bueno, estamos viendo, evaluando ahí con la familia a ver si podemos ir con Lorena los dos. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias y gracias por ayudar al deporte. Gracias. 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 Gracias.